La situación conocida que se vive en la región sur del país, poco empleo, bajos ingresos, hicieron que la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de los cantones del sur de la mano con otras organizaciones fomentarán la creación de una agencia para promover a los cantones de Corredores, Osa, Golfito, Cotobrus y Buenos Aires, una zona económica especial muy similar a la que tiene Pérez Celedón. Ampliar nuestra oferta productiva o mejorar la oferta actual. Entonces han sido socios estratégicos porque es un trabajo muy amplio y como ellos están bien estructurados en sus cantones respectivos, ha sido realmente importante. Además hemos tenido el acompañamiento de otros socios estratégicos como son Fundación Cruza en la parte de recursos económicos y lo que fue la Fundación Conrata de Náhuatl también para poder también sufragar gastos que lleva este proyecto. El trabajo que se está desarrollando es fuerte en toda esta región. La idea es promover ideas, echar a andar la agencia de desarrollo y buscar impulsar proyectos que vengan a darle un nuevo aire a la región y se pueda traducir en ingresos. Realiza su labor de gestión de desarrollo, acompañado y sostenido por medio del Fondo Jube Sur. Jube Sur le da la oportunidad a Algas Bajo de participar en procesos de desarrollo. Tratamos de gestionar recursos, tratamos de motivar a las personas a que participen en estos procesos. Nosotros somos parte del equipo para la conformación de la agencia de desarrollo de la zona sur. Los integrantes de todo este proyecto tienen un gran valor. Aparte de nosotros también tenemos a Cadeco, la Cámara y al GAT Sur Alto, además de otros actores muy importantes en el territorio. Nuestra intención es siempre permanecer articulando con todas las instituciones y con la sociedad civil. Somos una asociación, pertenecemos al sector privado sin fines de lucro, pero nos encargamos de agrupar organizaciones y gestionar procesos. Con todo esto se piensa en atraer inversión externa, que puedan también potenciar la economía y comenzar a ver la luz en una zona que según el INEC es la más pobre del país. Principalmente en el Cantón de Buenos Aires y Cotobrus, que ha sido financiada con recursos de Juve Sur para la formulación y evaluación de proyectos y para la ejecución de proyectos. Desde hace unos 10 años estamos en el sector trabajando por el desarrollo rural y el desarrollo de este territorio. Y hoy, gracias a la Cámara de Comercio, se ha venido impulsando el desarrollo en la zona económica especial, en la zona sur. Y nosotros fuimos invitados por ellos para participar y los estamos apoyando ahorita en lo que es la identificación de, por así decirlo, como un inventario de todo lo que se tiene a nivel de educación, a nivel de infraestructura, a nivel de comunicaciones, en todas las diferentes áreas, con el propósito de poder promocionar inversiones extranjeras en el territorio y principalmente en la zona sur. Con este panorama, los seis cantones del sur estarían bajo la figura de una zona económica especial, la de Pérez Celedón, que existe ya desde hace varios años, y esta nueva que cubre a los cinco cantones de esta región.